Durante este jueves las dirigencias de los diferentes frentes que luchan contra la reforma fiscal se reunieron para analizar algunos aspectos en torno a lo que fue y lo que será esta protesta. El presidente de Anden Pérez Celedón estuvo en las cercanías del puente a primeras horas de este jueves cuando el lugar estuvo vigilado por la fuerza pública que impidió el bloqueo en este sector. Sí, buenos días. Nosotros como parte de lo que es educación, desde ayer por la tarde, más bien en la noche, tomamos la decisión de reunirnos hoy en Casa de Ande. Nosotros nos replanteamos ayer después de lo que sucedió aquí en el puente y creemos en la necesidad de escuchar a los compañeros, a las bases, porque se salió un poco de las manos a algún sector. La mesa principal siempre había tenido claro que a las seis de la tarde se iba a abrir aquí, pero a raíz de esa situación decidimos reunir a nuestros agremiados en Casa de Ande a partir de las ocho de la mañana. Ahí vamos a estar reunidos hoy para tomar las decisiones que vamos a hacer para los próximos días. El dirigente dejó claro que la lucha continúa en los distintos frentes, buscando ganar la partida en un tema que ya suma 11 días de protestas en las calles del país y de la zona sur. Por lo menos aquí en el puente no estaríamos hoy y si se hace algo posiblemente va a ser una marcha, esa es la idea. Pero sí dejar claro que la lucha sigue, vamos a verse, porque días atrás se había trabajado de buena manera, sin embargo con lo sucedido anoche las cosas cambian un poco. Aunque confirmó que la unión entre los grupos es total en pro de la lucha que libran, sí aceptó que existió alguna desobediencia durante la noche del miércoles y que provocó alguna polémica en el puente del Gilguero. No, aclaremos, aclaremos. Simplemente es que al no respetarse lo que teníamos establecido en la mesa principal, decidimos volver, retomar un poco y aclarar el asunto. Pero no, nosotros en mesa principal seguimos muy unidos y más bien, como hemos dicho, tenemos hoy una reunión para ver los pormenores. Exactamente, la idea es esa, primero escuchar a nuestros agremiados, sus inquietudes, sus temores, sus ansias de lucha también, pero hacerlo de una forma un poquito más ordenada. La paz sigue siendo primordial, me imagino, es lo que tiene que reinar. Como nunca en Pérez Celedón, las organizaciones están unidas y hay una muy buena estructura. La Casa Ande durante la mañana de este jueves lució repleta de manifestantes del sector educación y otros frentes.